¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¿Cuánto tiempo no he pasado por aquí con pintas de recién despertadita? ¿Tendré legaña? Sorprendentemente no. Mi sebo ocular sabía que iba a grabar esta mañana y decidió no bendecirme con legaña de buena mañana. ¿Cómo están? ¡Que estoy en Argentina! ¡Qué fuerte, eh! Yo estoy muy feliz. Vamos a abrir la persiana. A ver qué día nos depara. Hoy va a ser un lindo día, hoy va a ser un lindo... ¡Chacho! Bueno, hoy... ¡Madre mía qué pelo! Me lo lavé ayer. La gente que tiene el pelo graso, el día que se lo lava es su mejor día. Y la gente que tenemos el pelo más seco que una paja, el día que nos lo lavamos... Eh... Vale. Bueno, a mí lo primero que me gusta hacer por la mañana, después de lavarme los dientes y la lengua a la vez de la... Porque qué puto asco el aliento mañanero. Nadie se merece eso. Ahora con la boquita limpia, mi niño, me dispongo a organizar un poquito. A ordenar un poquito. A mí me gusta empezar el día con el espacio... En orden. Perdón, que todavía no me aclaro. Yo entiendo que la fregona es esto, pero aquí cómo se engancha el paño. Donde... Cómo... Bueno, al final me vine arriba e hice limpieza profunda. Pero bueno, no pasa nada. Limpié los suelos, limpié el baño entero, la ducha, todo, la cocina, saqué todo. Bueno, limpieza profunda. Todo bien. Lo que iba a hacer un ratito son las 10 y 57 de la mañana. Pero todo bien, es sábado. No he desayunado aún. Ya es que hasta ahora desayunar a las 11, no sé si esperarme un poco. Ya sé lo que vamos a hacer. Me voy a esperar un poquito. Tengo que hacer una factura y preparar unas cositas. Así que creo que voy a ponerme a hacer eso. Y luego nos vamos a ir a comer empanada. Vale, ya terminé. Me muero del hambre, Jodío. Todavía son las 12 y 39. Es que esto de no desayunar y esperarte a comer, la esperanza es eterna. Pero bueno, he pensado que no les he enseñado el pisito. Así que se los voy a enseñar, ¿vale? Es este de aquí. Tenemos aquí una camita. Con su ropita. Aquí está la mesita. Aquí está la tele. La cuenta de Netflix no me funciona en Argentina. No sé por qué. Aquí algunas cositas mías. Cositas de baño que no caben porque es muy pequeño. Esto está un poco obsceno. Pero aquí está la ropa medio usada. Que todavía tiene otro uso. Pausa, pausa. Perdón. Pero ¿ustedes hacen eso? Sí, no. Todo el mundo tiene una silla. Que tiene. Yo la tiendo y tiendo tener como plegadita. Pero esta es ropa que tú dices. Que llegas a casa te la quitas. Tú dices. Esto mañana otra vez. Aquí están las maletas. Ya vacías. Y bueno, mi bolso. Y esto es una bolsa de la ropa sucia. Porque otro motivo que tengo para ponerme la ropa más de una vez. Es porque aquí no hay lavadora. Y me da muchísima pereza ir a la lavandería. Así que vamos a ver cuánto tiempo aguanto. Luego la cocinita es enana. Tiene aquí su cocinilla. Que estoy cargando el ordenador ahora. Esto. Aquí he puesto pues algo de comida. Aquí tiene sus platichus. Y la neverita. Que tengo pues alguna cosa. Luego aquí dejo los zapatos. Y aquí está el bañito. Aquí con su espejito. Su tocadorcito es muy chiquitín. Su BC. Que me costó casi medio día. En encontrar dónde estaba la cisterna. Porque está aquí arriba. Y yo pensaba que la cisterna era esto. Claro, cuando de repente muevo el pitorro. Me embadurné toda. No, esto es para el culillo. Buenísimo. Lo recomiendo. Grata experiencia. Y luego esto de aquí es la luchita. También chiquitina. Pero bueno. Está todo limpio y desinfectado. Y aquí también detrás de la puerta pues tengo... Estos necesarios para viajar son súper guays. Porque lo tienes ahí a todo ordenadito. Y se cuelga simplemente. Y está genial. La toallita. Y ya estaría. Ahí. A mí ya venme loca si quieren. Pero todos los cerrojos que se puedan poner yo los pongo. Y ese es el apartamento. Vale, bueno. Me voy a duchar. Ya me duché para ir a por las empanadas. Acompáñenme. Bueno, ya estoy de vuelta en casa. Y vamos a comer empanada. Voy a probar empanada argentina por primera vez en mi vida. Y una media luna. Están calentitas. Calentitas, calentitas. Qué rico. Miren esto. Vale, me he comprado una de carne norteña. Otra de humita. Que no tengo ni idea de qué es. Espero que no sea queso ahumado. Porque odio el queso ahumado. Otra caprese. Y una de cebolla con queso. No sé cuál es cuál. Así que vamos a empezar por una cualquiera. Vamos a ver. Yo creo que esta es caprese. Buenísima. No sé cuál es. Tiene millo. Puede que... ¿Calabaza? Es que no sé cuál es. Pero está muy buena. No me la voy a acabar porque quiero probar todas primero. Vamos con la siguiente. Esta será de... Esta es la de queso con cebolla, sin duda. Pero qué queso. O sea, tiene todos los quesos. Tiene queso azul y todo. No, 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 no. Increíble. Increíble. De momento mi favorita es queso con cebolla. Vamos a ver esta. Esta es la de carne norteña. Me encanta porque tiene papa, huevito, aceituna. Tiene aceituna. Es como una especie de ropa vieja dentro de la empanada. No sé, me encanta. Está muy buena. Y por último... ¿Qué es esto? Les juro que no tengo ni idea de qué coño es. ¿Queso, supongo? Bueno, la de humita y la de caprese. No sé cuál es cuál. Está muy buena. Es que todo está muy bueno, la verdad. Y encima calentito, calentito, recién hecho. A mí esto me va a sentar. Argentina, tengo un mensaje muy serio para ti. Te amo. Gracias por estas empanadas. Que Dios te bendiga. Ay, espérense que me faltó la media luna. Me encanta el juguito de fuera. ¡Qué rico! Parece un pezón del Colomar. Si eres canario, cometa Colomar. Huele muy rico. Va, vamos a probar una media luna. Amo lo jugosa que se ve y huele muy bien. Bueno, vamos para allá. Ay, cuchu, cuchu. Esto es como un mini croissant. Dios santo, mi vida. Tremendo. No, no. Gracias, Argentina. De verdad. Yo le doy la gracia hasta mi ley. Le doy la gracia. Fíjate lo que te digo. Que Dios te bendiga.